...pantable para ustedes, cuando pudieron conseguir un resultado positivo en la Ciudad del Alto ¿Y qué le dice también volver al territorio boliviano después de su paso por Bolívar? Y el balance siempre se tiene que ver mal y tenemos que enseguida recomponer, nosotros tenemos que jugar ya ahora, viajar hoy y jugar enseguida todos los días así que tenemos que recomponer más que nada la parte de confianza y anímica aparte de lo físico, que fue un esfuerzo muy grande bueno, podíamos prever que el rival nos controlara la pelota y el juego porque normal acá en estas condiciones climáticas siempre pasa, ¿verdad? Creo que lo hicimos bastante bien hasta ya terminando el primer tiempo cometemos un error, una distracción y nos colocaron no nos dieron oportunidad de poder recomponer esa jugada porque la distracción y fue bueno y después ya salimos en busca del empate y en una jugada de pelota quieta nos compartimos el gol prácticamente nosotros también en nuestra jugada desafortunada En mi vuelta a Bolivia, pues lo dije, pero ahora lo voy a decir que están todos, solo puedo borrar de Bolivia agradecimiento a su gente, a su muy buena gente Ustedes me preguntaban cómo era Bolivia, me preguntaban allá en Colombia porque yo decía, especialmente a buena gente nosotros tuvimos un trato espectacular con mi familia, con mi gobierno técnico nosotros tuvimos y lo único que me pongo lo único de poder entre todos ustedes y los que estaban allí en ese tiempo trabajando con nosotros en Bolivia y la gente que nos rodeaba en ese agradecimiento Gracias ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Buenas noches, José Quino, para contretar Gracias a todos que se ha podado por esto Quizás hubo, para más el tema de la logística, profesor Usted que conoce el medio boliviano por el tema del retraso de vuelo, que era lo que se planificó y vi treinaron varios días en Santa Cruz también Gracias No, no es explicación esa ni excusa la logística, porque se pasó el vuelo y nada más pero llegamos bien, yo creo que el equipo funcionó bastante bien No es fácil, o sea, por algo normalmente la localidad de Retezal acá tuvimos, sí, dos errores de distracción, más que de físico de distracción, varias y nos ocurrió, nos ocurrió, nos ocurrió comunicar, o sea, nos ocurrió ¿Qué preocupa las cargas musculares que puedan tener sus jugadores, que tienen un partido visitante en su torneo local? Y nuevamente ya están jugando, pero de local, en copas o en el campo Sí, esa es una preocupación que tenemos porque estamos muy apretados en el calendario es un campeonato colombiano que no lo respiro y normalmente a los equipos que estamos participando en copas internacionales se nos hace muy duro nos preocupan, pero bueno, nos preocupan también viajamos con 22 jugadores y acá nos vamos directo a jugar el partido de Vicente yo quería preguntar a mi jugador también por un poquito que yo sí y no va a estar pasando frío solamente, no, sino a lo que lo cruzamos Gracias Mi pobre, ¿cómo está? Buenas noches Levantó todo el muñeco a la futbolmanía Bueno, por favor, ¿qué rescata de este partido? ¿Qué rescatan? Porque ustedes vinieron a jugar y lo demostraron dentro del campo de juego Gracias Buenas noches Bueno, yo creo que rescaté el esfuerzo del equipo En el tiempo, el equipo estaba realmente controlando el rival tácticamente donde estaba bien parado y lo que yo creo que al final es un error porque no estoy ahí de concentración creo que nos cobraron y eso al final creo que para el segundo tiempo más que todos salimos nosotros con la intención de poder buscar el resultado y bueno, rescate el estado físico del equipo que contuvo siempre en su orden y bueno, nada más queda por ello se lo voy y seguir haciendo la vida ¡Gracias! ¡Gracias!